Bienvenidos al Programa de Rehabilitación Vocacional. Mi nombre es Palmira Veloz. El objetivo de este video es brindar una orientación sobre el Programa de Rehabilitación Vocacional, también llamado VR. A lo largo de este video me referiré al programa como VR. Si necesita levantarse o moverse mientras mira el video, no hay ningún problema. Una vez que lo haya visto, un empleado de VR programará una entrevista para que usted se reúna con un consejero más adelante. El Programa de Rehabilitación Vocacional depende del Departamento de Servicios Humanos de Oregon. La misión del VR es ayudar a los habitantes de Oregon que tienen discapacidades a conseguir y conservar un empleo y vivir de forma independiente. Existen tres cosas importantes que debe saber sobre el VR. Cualquier problema físico, mental o emocional que le dificulte realizar un trabajo u obtener empleo puede ser elegible para recibir servicios de VR. Usted puede tener empleo y aún así ser elegible para recibir servicios de VR. El VR es un programa voluntario. Nadie puede obligarlo a participar. Usted decide. Algunas de las discapacidades por las cuales usted puede ser elegible para recibir servicios del VR son Los servicios que brindan el VR son Evaluaciones para determinar habilidades e intereses laborales Consejería vocacional y ayuda para establecer objetivos de empleo Asistencia para la capacitación o educación si es necesaria para obtener un empleo Ayuda con las habilidades necesarias para tener una entrevista de trabajo Equipo o tecnología especial para ayudarlo a conservar un empleo Asistencia para trasladarse a los centros de capacitación o al lugar de trabajo Y otras necesidades relacionadas con el trabajo El VR no proporciona servicios de emergencia Tal es como ayuda para pagar la renta, la vivienda, la comida o la atención médica Ayuda para pagar reparaciones del automóvil, gestión médica a largo plazo, insumos médicos O asistencia para solicitar beneficios de seguro social Aunque el VR no brinda estos servicios, podemos referirlos a otros programas que sí pueden ayudarlo El VR tiene una amplia experiencia probada en ayudar a los discapacitados a conseguir y conservar el empleo Sin embargo, entendemos que este programa tal vez no sea útil para todos Si en algún momento del video usted piensa que el VR no es el programa ideal para usted, puede retirarse Siempre podrá volver a verlo en el futuro si sus necesidades cambian Le hemos entregado papel y lápiz para que pueda anotar notas durante el video Lo animo a anotar cualquier pregunta que tenga para consultar luego en la entrevista con el consejero de VR Ahora que sabe un poco más acerca del programa de rehabilitación vocacional, veamos los diferentes pasos del proceso de VR Para saber qué esperar de cada uno Paso 1. Preparación para la primera entrevista Antes de retirarse el día de hoy, programaremos una entrevista para que usted se reúna con un consejero de rehabilitación vocacional A partir de hoy y hasta el día de la entrevista, usted deberá seguir algunos pasos El primer paso es llenar un cuestionario de servicios de la manera más completa posible antes de la primera entrevista El cuestionario le brindará al consejero la información que necesita para establecerlo como cliente El segundo paso consiste en obtener ciertos documentos para traer a la entrevista Es muy importante que usted traiga dos tipos de identificación Una que muestre quién es usted y otra que demuestre que usted está autorizado para trabajar en los Estados Unidos Usted ya ha recibido una lista de los tipos de documentos que aceptamos Usted también puede traer copias de sus expedientes médicos o psicológicos si los tiene Si no los tiene, no es necesario que los pida Ya que rehabilitación vocacional solicitará todos los expedientes necesarios para determinar su elegibilidad Y asegurarse de tener toda la información requerida Para que usted no deba pagar las tarifas de solicitud de expedientes Solicitamos a los que visiten nuestras oficinas no usar perfúmenes, colonias, lociones para después de afeitar O cualquier otro producto perfumado a fin de resguardar a las personas alérgicas Paso 2. La primera entrevista Una vez que haya completado el cuestionario y haya obtenido los documentos Usted estará listo para su primera entrevista con el consejero de rehabilitación vocacional Es muy importante traer los dos documentos a su primera entrevista En la primera entrevista, el consejero revisará el cuestionario de servicios con usted Y le hará algunas preguntas, tales como preguntas específicas acerca de su discapacidad Sus antecedentes laborales y sus antecedentes médicos El consejero le pedirá que firme su consentimiento para que podamos obtener Documentación con el fin de verificar su discapacidad Y cómo esta afecta su habilidad para trabajar Si usted quiere traer a alguna persona que lo acompañe a la primera entrevista Puede hacerlo sin problemas Si actualmente usted recibe beneficios de seguridad social por discapacidad Se supone que es elegible para recibir beneficios de rehabilitación vocacional Aún así, el consejero deberá obtener documentación médica Para poder finalizar su elegibilidad para los servicios de rehabilitación vocacional Asimismo, si usted está recibiendo estos beneficios También es parte del programa Ticket to Work de SSA Por lo que usted usará oficialmente su ticket Cuando se inscriba en un plan de empleo de rehabilitación vocacional Si tiene alguna pregunta sobre su condición en cuanto al ticket Puede comunicarse con el administrador del ticket Durante la entrevista El consejero le pedirá información sobre sus discapacidades y su experiencia laboral El consejero le preguntará también Si usted experimentó algún problema en sus lugares de trabajo Y si ha sido difícil para usted Desarrollar sus actividades laborales o conservar un empleo El consejero conversará con usted Acerca de si usted está listo para trabajar Un empleo puede significar un gran cambio en su vida Por lo que el consejero lo ayudará a ver si este es el momento oportuno para que usted trabaje El consejero le preguntará si a usted ya le dieron el alta para trabajar O si todavía debe asistir a consultas médicas O debe someterse a alguna cirugía o tratamiento Es importante que usted esté disponible para asistir a todas las entrevistas programadas con el consejero Además de estar disponible y apto para trabajar cuando un empleador desee contratarlo Una vez que haya hablado con el consejero Le preguntará si desea solicitar los servicios De ser así, el consejero lo ayudará a llenar la solicitud de servicios También es posible que el consejero lo derive a talleres o clases que lo ayuden a usted a prepararse para el empleo Si actualmente usted está recibiendo beneficios de seguro social, Medicare o Medicaid, SNAP u otros programas públicos Rehabilitación vocacional puede conectarlo usted con un consejero de beneficios Quien le dará información sobre cómo mantener los beneficios que necesita Así como también sobre las normas laborales especiales que pueden ayudarlo en su trabajo Paso 3. El programa de rehabilitación vocacional determina su elegibilidad para los servicios La información que usted proporcionó durante la entrevista le servirá al consejero del VR a decidir si usted es elegible para este programa Como parte del proceso de determinación de elegibilidad, el consejero del VR deberá identificar qué aspecto de su discapacidad le dificulta a usted a trabajar El consejero examinará cuidadosamente sus antecedentes laborales para identificar sus habilidades y aptitudes El consejero también analizará la discapacidad que le han diagnosticado, las limitaciones que esta discapacidad le causa y la forma en que afecta su habilidad para conseguir y conservar un empleo Si usted no tiene registros médicos o si los que tiene no están completos o están desactualizados, el consejero tal vez le pida a usted que realice una evaluación médica, psicológica u otra evaluación Para obtener la información necesaria para determinar su elegibilidad, el VR pagará toda consulta médica que le solicitamos que realice En la mayoría de los casos, la elegibilidad se determina en 60 días, usted recibirá un aviso por correo Si usted es elegible para recibir beneficios de VR, en la carta se le indicará una fecha en la que usted deberá reunirse con el consejero para comenzar con el plan de empleo Si usted no es elegible para recibir servicios de VR y tiene dudas o no está de acuerdo con esta decisión, puede comunicarse con el consejero, el gerente o el programa de asistencia al cliente para recibir ayuda Paso 4. ¿Cómo completar la evaluación integral? Las personas que son elegibles para recibir servicios de rehabilitación vocacional deben realizar en primer lugar una evaluación integral Esta evaluación se hace en equipo, junto con el consejero, con el fin de crear una meta vocacional que a la larga lo ayude a conseguir un empleo remunerador A medida que usted realiza la evaluación junto con el consejero, repasará sus puntos fuertes, recursos, prioridades, motivos de preocupación, habilidades, capacidades, aptitudes e intereses Toda esta información servirá para crear la meta vocacional y un plan para lograrla Paso 5. ¿Cómo crear el plan personalizado de empleo? Usaremos la evaluación integral como base para crear el plan personalizado de empleo Rehabilitación vocacional desarrolla planes únicos y personalizados para cada cliente que usa nuestros servicios El plan personalizado de empleo es un acuerdo por escrito entre usted y el consejero de rehabilitación vocacional Mediante un trabajo en equipo con el consejero, usted elegirá una meta de empleo que refleje sus intereses, aptitudes, motivos de preocupación puntos fuertes, recursos y prioridades Este acuerdo por escrito incluye los servicios que son necesarios para resolver los impedimentos que usted enfrenta para tener un empleo de forma exitosa El plan incluye posibles oportunidades laborales en el campo de su elección Las razones por las cuales usted eligió la meta de empleo en particular Los servicios que le brindará rehabilitación vocacional y las fechas de inicio y finalización de dichos servicios Lo que usted puede esperar de rehabilitación vocacional y lo que el consejero espera de usted Usted y el consejero redactan el plan como un equipo Por eso es tan importante que usted participe en este proceso tanto como le sea posible Para que el resultado sea un plan que le permita conseguir un empleo con éxito Paso 6 ¿Cómo planificar la salida del programa una vez que encuentre empleo? Cuando usted consigue el empleo que había identificado en el plan personalizado de empleo Asegúrese de que el consejero de rehabilitación vocacional sea una de las primeras personas en enterarse Usted seguirá siendo cliente de rehabilitación vocacional por 90 días Y el consejero hablará con usted para saber cómo le va en el trabajo Antes de que usted se retire del programa y cerremos su caso Existen también otras razones por las que se puede cerrar un caso en rehabilitación vocacional El caso puede cerrarse si usted ya no es elegible para recibir servicios O si rehabilitación vocacional no puede comunicarse con usted O si usted no asiste a las reuniones programadas Asimismo, usted también puede solicitarnos que cerremos su caso en cualquier momento Sea cual fuera el motivo por el que se cierra el caso Usted siempre podrá regresar y solicitar servicios en el futuro Paso 7 Sepa cuáles son los servicios que tiene disponibles después de salir del programa Tal como lo mencioné al comenzar el video El VR ayuda a los habitantes de Oregon que tienen discapacidades a conseguir un empleo Y a vivir en forma independiente El objetivo del VR también es ayudar a los discapacitados a conservar su empleo Aunque su caso en el VR se cierre al menos 90 días después de que usted consiga un empleo en forma exitosa El VR puede seguir siendo un recurso para usted Si usted comienza a tener dificultades en su empleo en cualquier momento debido a su discapacidad Puede comunicarse con el consejero del VR para obtener ayuda Los consejeros del VR pueden ayudarlo en los casos de cambio de supervisor, cambio de tareas laborales o pérdidas del empleo Cuando usted se comunique con el consejero del VR, es posible que el consejero reabra su caso y lo ayude a resolver los problemas o a conseguir un nuevo empleo Yo tuve un problema de espalda Y tuve mucha dificultad para encontrar trabajo Algo que me acomodara La verdad me han ayudado bastante No solo en encontrarme un trabajo, sino en prepararme Mientras encontramos el trabajo Me regresó la confianza Es como Me dieron herramientas Ya Me regresó la confianza para creer en mí Otra vez que podía trabajar después de mi problema Y Todo es un complemento A veces quisiera tener más tiempo A veces tienen talleres y yo ya no puedo venir Me avisan y ya no Me quedo con las ganas Pero este Creo que todos me han ayudado De verdad Sucede muy Es muy Usual ahorita con esto de las tantas máquinas Tanta tecnología Se ha puesto más difícil que antes Y a veces sabemos personas como en mi caso Que sucede algún incidente o accidente Y a veces perdemos la confianza Pero Pero hay gente que Y hay programas que están ahí para ayudar No más Hay que darle la oportunidad Me gustaría decirles a las personas Que Que acudan a los centros de VR Porque los consejeros de rehabilitación vocacional Si ayudan a uno El problema que yo siento Es de que mucha gente no conoce De los servicios que ellos ofrecen Y al no conocer esos servicios O no saber realmente Que con detalles Que es lo que nos pueden ofrecer Tendemos a cuestionarnos Y a no ir A buscar la ayuda que necesitamos Y yo creo que es Algo que se le debe llevar la voz Y hacerles entender De que este servicio está aquí para ayudarnos Para personas que tenemos disabilidades A tener una oportunidad Para poder integrarnos A la fuerza trabajadora De este país Y pues decirles De que nada es imposible Y los consejeros realmente Se toman el tiempo De ayudar a las personas Y te ayudan a identificar Qué tipo de carreras O qué tipo de skills Tienen las personas Te ayudan mucho A identificarte Y a conocerte a ti mismo Y pues yo siento Que es una pérdida Las personas no ir A buscar la ayuda Que realmente ellos nos pueden ofrecer Mi experiencia Yo puedo decir Que fue una experiencia muy linda Yo llegué con ellos A través de Latino Connections De aquí de Easter Seals Yo fui referida aquí Por WorkSource Me dijeron No estamos seguros Si calificas o no Posiblemente lo que tienes Es una disabilidad Que realmente yo no sabía Que lo que tengo Es considerada una disabilidad Cuando yo llegué con ellos Me refirieron a los consejeros de VR Y los consejeros me dijeron Si lo que tú tienes Es una disabilidad Me hicieron elegible Basado en la documentación médica Que yo traje Y ellos me ayudaron Realmente a identificar Qué tipo de carrera Me gusta Y cuáles son mis fuertes O las habilidades que yo tengo Yo puedo decir Que gracias a ellos Estoy en una de las carreras Que es mi pasión Que es el trabajo sociable Y es lo que más me encanta A mí me encanta ayudar A las personas Que como yo Pensamos que no tenemos esperanza O que no hay ninguna ayuda O servicio Que nos dé la oportunidad Otra vez De poder tener Un tipo de vida Igual como el de cualquier otra persona A través de los Job Developers Ellos me presentaban Con diferentes oportunidades De trabajo Pero ya era basado En el plan de empleo Que VR había hecho Junto conmigo Y lo que me gusta Que trabajan contigo En equipo No es ellos Deciden qué quieres Sino que ellos Se sientan contigo Y trabajan Paso a paso Para que puedas Identificar cuál va a ser Tu meta En qué tipo de carrera Puedes enfocarte Y en qué vas a ser Exitoso Entonces Yo siento que es muy bueno La parte de trabajar En equipo En conjuntos Para identificar Mi carrera Y la meta Que yo quiero Y pues diferentes Opciones Y oportunidades Que los Job Developers Te dan Y te presentan La oportunidad De entrevistar Y conocer Diferentes empleadores También Las oficinas De rehabilitación Vocacional Se encuentran En todo el estado Programe su primera Entrevista En la oficina Que se encuentre Donde más le convenga Si tiene alguna duda O necesita ayuda Para llenar Cuestionarios de servicios Comuníquese Con algún miembro De nuestro equipo De rehabilitación Vocacional Muchas gracias Por ver este video De orientación Esperamos poder Trabajar junto Con usted